Un saludo especial para todos, tenemos la nueva sección que se llama técnicas del ciclismo con el profesor Roberto Eloso Sánchez. Ya se nos acerca el Tour de France, este sábado comienza con una buena participación y grandes posibilidades para los ciclistas colombianos. Otra noticia lamentable es, acompañamos a los familiares de don Humberto Parra, el padre del gran campeón Fabio Enrique Parra Pinto, quien falleció recientemente. Paz en su tumba y solidaridad con su familia. Vamos con la nota de don Roberto Eloso Sánchez. Indicar las categorías que tiene la UCI por parte de todas las federaciones del ciclismo a nivel internacional, como tal, vienen ubicados en la categoría pre-infantil entre 11 y 12 años, igualmente la categoría infantil entre 12 y 13 años, esta es la categoría pre-juvenil entre 15 y 16 años, la categoría juvenil entre 17 y 18 años, la categoría sub-23 entre 19 y 22 años, y la categoría élite, la categoría ya de mayores, está entre 23 años en adelante. Y asimismo están ubicadas las categorías de la Senior Master, que la tiene ubicada la Federación Colombiana del Ciclismo, como la UCI a nivel internacional, que son corredores de 30 a 35 años, igualmente de 36 a 40 años, que ya es la categoría B, la categoría C, viene hasta los 50 años, y la otra categoría que ya es la categoría D, viene entre 50 años en adelante. Como tal, estas son las categorías que realmente tiene la Federación Colombiana del Ciclismo avalada por la UCI, y que muy pronto estaremos hablando de técnicas del ciclismo rosal, en lo que la mente se refiere a lo que es la periodización del entrenamiento deportivo. Próximamente nos vemos en este video más adelante. Seguimos esperando sus likes y sus suscripciones. Bendiciones para todos.